Hola a todos, este vídeo está dedicado a una herramienta de construcción casera, esas que a muchos nos encantan. Yo tal como sabéis soy un forozo de las herramientas de construcción artesanal, casera y demás. Claro que compro muchísimas herramientas, pero bueno, más de una si la puedo hacer yo, muchísimo mejor. Y si es una herramienta específica para una tarea, mejor que mejor, son las que más me encantan. Pues bien, no me enrollo más. Una cosa que podéis encontrar tirado por la calle, que va a ser coste cero, fácil de localizar y no vais a tener excesivamente complicación, es fleje de plástico. El típico de embalar cajas, de embalajes, de palés, de palés de bloques, de ladrillos y demás. Se usa en paquetería para muchísimas cosas, muchas cosas vienen embaladas, aparte del cartón y el plástico, con este tipo de flejes. Y lo que hacemos siempre es cortarlos, hay de muchísimos colores, pues se corta, se quita del elemento que venga embalado y esto se tira, no se utiliza para prácticamente nada. Pues bien, si os encontráis flejes de este tipo, del color que lo encontráis, eso es lo de menos, importante, guardadlo porque puede valer para más de una cosa. Es un plástico de inmejorable calidad, bastante bueno y lo he dicho, puede ser bastante útil. ¿Qué se me ha ocurrido con esto? Pues para el motor, por ejemplo, de lavadoras o motores de aspiradores, hacer una pequeña herramienta para limpiar el rotor. El típico que lo que hacemos es introducir un trozo de papel esmeril, de papel de lija, giramos el mismo y lo vamos limpiando. Pues bien, aquí más o menos se puede hacer bien porque hay bastante espacio, el hueco es bastante grande, pero por ejemplo en un aspirador el motor es pequeñito, por lo tanto el hueco es pequeño. La herramienta que se me ha ocurrido es, sencillamente, utilizando el fleje, lo doblamos, un agujerito con la ayuda del soldador o de una tijera, le colocamos un tornillo pequeñito, dos trozos de papel de lija, de papel esmeril. A ver si encuentro un trocito que tenga por aquí. Pues nada, papel esmeril, el típico de la ferretería. Recortamos un trozo, cinta de doble cara y queda pegado perfectamente al fleje. Por lo tanto tenemos una herramienta casera que a la hora de lijar, de limpiar los rotores, nos puede ser de ayuda. Esta la he hecho con un pequeño mango para poder estirar, un reborde en el otro lado para que sea más fácil de sujetar y se introduzca fácilmente, tal como veis. Y ahora ya sería, pues, o apoyar nosotros directamente, apoyaríamos, iríamos girando el rotor o con la ayuda de alguien que nos girase el rotor, nosotros aguantaríamos el papel, perdón, la herramienta casera, el fleje. Aquí tenemos uno, otra idea que se me ha ocurrido, esta en todo caso es para sujetarla con dos dedos, lo mismo, pasaríamos en el rotor, si quitamos, como es normal, las escobillas, muchísimo mejor los carbones. Pero sin llegar a desmontarlos, pues, podemos también llegar a poder limpiar el rotor. Pues la idea es introducir un dedo, el otro dedo, y sujetando, tal como veis, podemos limpiar el rotor. Y ya la última, lo mismo, una un poco más larga, he hecho tres modelos, que se me ha iluminado la imaginación. Y nada, y esta, está realmente más pensada para sujetarla con dos manos y que alguien nos gire el rotor mientras procedemos a la limpieza. Una vez limpio el rotor, dada la pasada de papel esmeril, de lija, lo suyo es limpiarlo con un pincel, con aire a presión, si tuvierais, sería muchísimo mejor todavía. Quitamos todas las pequeñas virutas que se puedan haber generado y lo tendremos a punto para volver a probar en la máquina. Por supuesto, por si hay alguno que lo comenta, el tema de sacar las escobillas, los carbones y comprobar la distancia es bastante importante. No me voy a meter en este tema porque ya lo he explicado en otros vídeos. Este vídeo está dedicado al tema de la herramienta casera o las herramientas caseras con fleje, el típico que se tira de paquetería. Por lo tanto, si lo veis por la calle, coged un trozo, aprovechadlo que seguro que le vais a sacar alguna utilidad. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva de utilidad. Si no sirve de utilidad, pues nada, la intención era buena, lo importante era pasar un rato entretenido y para mí el tema de hacerlos ha sido un placer. Es un pasar una tarde entretenida realizando cuatro cosillas y si sirven de ayuda a alguien, muchísimo mejor. Para mí, el tío más feliz del mundo. Un saludo para todos.